Desde que entraste en mi vida solo existe alegría Me has enseñado a luchar por nuestro amor cada día Desde que vi tu sonrisa supe lo que sentía Era un amor verdadero lo que por ti crecía Desde que subí de ti mi vida entera ha cambiado Soy tan feliz los momentos que estoy a tu lado No cambiaría por nada esto que estoy sintiendo Eres lo que yo esperaba, eres mi ángel soñado Porque te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Desde el día que entraste en mi vida te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Desde el día que tu fuiste a mi, te amo, te amo Desde que supe de ti mi vida entera ha cambiado Soy tan feliz los momentos que estoy a tu lado No cambiaría por nada esto que estoy sintiendo Eres lo que yo esperaba, eres mi ángel soñado Porque te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Desde el día que entraste en mi vida te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Desde el día que tu fuiste a mi, te amo, te amo Doy gracias a Dios por haberte encontrado Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Desde el día que entraste en mi vida te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Desde el día que tu fuiste a mi, te amo, te amo, te amo Desde el día que tu fuiste a mi, te amo, te amo, te amo Gracias.